¿Cartita? Yo solo voy a ir haciendo así. Y si te muerdo, será solo culpa tuya. ¡Ahora verás! ¡No sale! ¿Qué pasa? Nada. ¡Qué mosca te ha picado! Oye, perdona. Es un truco muy viejo, Homer. Homer, me hiciste un gran favor. En cuanto me afeité el recogedor de migas, me contrataron para hacer un anuncio. Me da vergüenza estar recibiendo cheques constantemente. ¡Maldito mas... ¡Aaah! ¡Oh, caray! ¡Me lo he roto! ¡Mi cachichis! Tendré que ponerme la antinetánica. Y no voy a decir tacos. ¡Pero me voy a cargar la caseta patados! ¡No! ¡No! ¡No!